11.32, nosotros volvemos hasta Alviroga porque allí se desarrolla la presentación oficial de Berizo. Tomamos ya audio de lo que se está mencionando en la conferencia de prensa. De nuestro seleccionador paraguayo que llevará adelante el sueño de todos los paraguayos. El sueño de todos nosotros de llegar a Qatar 2022. Este es un gran desafío. Sabemos que para nosotros significa que, profe, toda la responsabilidad te pasamos a vos. Te transmitimos una confianza plena en tu gestión y sobre todo un acompañamiento en cada una de las labores que te toque estar. Junto acá con el director deportivo de la selección nacional, Justo Villar. También justo para vos el mayor de los éxitos y como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En carácter de presidente del Departamento de Selecciones, te doy la bienvenida, profe, a este gran desafío nuestro. Así es que, bienvenido, profe. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Ajusto por la confianza de tenerme aquí. Para mí también es un honor estar aquí y una gran responsabilidad. Asumir un desafío enorme que persigue un sueño de llegar a un mundial. Ajusto por la confianza de venirme pronto y de asumir mi trabajo para hacer lo antes posible. Nos esperan días de mucho trabajo. Los esperamos con la confianza en nuestro trabajo. Y decirle que el compromiso de mi parte es total. Realmente deseaba llegar a este lugar y dejaré toda mi capacidad al servicio del equipo para hacer un equipo mejor, una selección mejor y culminar con un gran sueño que será llegar a Qatar 20 minutos. Así es que el honrado soy yo. Es un gran reto, un gran desafío para mí. Nos esperan días emocionantes y la ilusión de todos por que el equipo gane debe ser contagiosa. Y ojalá así suceda. Estoy aquí para trabajar. Vengo a desarrollar un trabajo que tengo internalizado en mi cabeza y llevarlo adelante con mucho entusiasmo y mucho compromiso. Muchísimas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y deseo de que seamos tan felices dentro de tiempo y podamos imaginar que todo lo que pensamos antes sucedió después. Muchas gracias por venir. Agradecido, buenos días. Ahora habla Justo Villar, el director deportivo Javier. Presidente, que estén acá. A la gran familia paraguaya, albirroja, que nos ponemos cada vez que necesitamos el aliento y el apoyo de todos. Tanto los señores periodistas también. La gente en general, yo pienso que es un momento donde debemos tratar de unirnos y estar en pos de un objetivo claro. Hoy tenemos la posibilidad de tener a Eduardo, que viene con muchas ganas, que tiene, como decía en la cabeza, grandes experiencias y también capacidad, creo yo, para lograr hacer un gran trabajo para que nos encaminemos al mundial. Así que muchísimas gracias por la confianza y espero que podamos todos de aquí a cuatro años, un poco menos quizá, estar celebrando la posibilidad de ir nuevamente al mundial. Ese es nuestro objetivo, el objetivo de todos, de ustedes, nuestros. Tuve 19 años defendiendo la selección dentro del arco, en la cancha. Y hoy me toca también apoyar y ayudar de esta posición, gracias al presidente, al consejo, de los presidentes que dan su confianza en este trabajo y espero que pueda rendir frutos y lograr el objetivo que queremos todos. Así que espero que podamos estar todos unidos y alentando y apoyando todo este nuevo desafío que nos toca. Así que gracias. Bueno, ahí es el saludo correspondiente. Ahora va a comenzar seguramente la ronda de preguntas. Sigue hablando Robert Harrison, lo escuchamos. Que para nosotros significa mucho, profe, entonces te entregamos el orgullo de todos nosotros, los paraguayos, para que vos puedas llevar adelante este gran sueño que tenemos todos del mundo. Así que... Bueno, pasando para los medios gráficos, para las cámaras, se le hace entrega oficial del buzo de la selección paraguaya a Eduardo Berizzo. Rostros de mucha alegría, ¿no? De parte del presidente de la APF. Se pone el buzo correspondiente allí, Eduardo Berizzo. Nuevamente el apretón de mano con Robert Harrison. Y seguramente ahora va a comenzar la ronda de preguntas. Un contingente importante de periodistas. Así que los compañeros pueden sacar la foto... Una de las fotos oficiales que vamos a tener en la jornada de hoy. A posar para la foto oficial, en este caso, con el presidente de la APF, Robert Harrison, con Justo Villar, el director deportivo, y Eduardo Berizzo, por supuesto, la cabeza del cuerpo técnico. Y también se le entrega una llave. Hay que escuchar un poquito la explicación. Se le entrega una llave, aparentemente, a Eduardo Berizzo, sí. Ahí va a hablar, va a explicar Harrison. Queremos también, profe, hacerte entrega de la llave de la casa de la Albirroca. Este es el lugar donde tiene muchas historias, muchas buenas historias, y también malas, porque el fútbol es así. Así que te hacemos entrega, entonces, oficialmente también de la llave de la casa de nuestra selección. Muchas gracias. Bueno, la entrega simbólica, entonces, de la llave de la Albirroca, de la casa de la selección paraguaya, del centro de alto rendimiento aquí, de Ipané, Eduardo Berizzo, también de parte de Justo Villar y Robert Harrison, respectivamente. Ahí se ubican, de vuelta, en sus respectivos lugares, y comienza la conferencia de prensa en la ronda. La temática va a ser de una pregunta por medio de comunicación. Bueno, ya se inscribieron previamente los medios, los periodistas, y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Empieza la ronda. Arrancamos con Daniel Maciel, de Radio 970 AM Gen. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido, éxitos, licenciado, Justo, buenos días. Profe, Paraguay hoy tiene a futbolistas que están en un muy buen nivel, no solamente los que están jugando en el exterior, también en el plano local, y con un promedio de edad muy interesante de cara al próximo Mundial. Después de acordar su vinculación con la APF, seguramente ya empezó a recalar datos. ¿Cuál es el primer concepto que tiene con respecto al jugador paraguayo y al fútbol paraguayo, específicamente al futbolista paraguayo? Bueno, coincido plenamente con lo que usted dijo. El mapa de jugadores, tanto jugando fuera como jugando en el torneo local, es amplio. Es una camada de jugadores muy grande, con una edad muy apropiada, que entre todos, con su compromiso, con la ilusión de pertenecer a la selección, con el trabajo a llevar adelante, debemos conformar un equipo, que a veces es lo más complejo. Creo que una de las razones que me tiene aquí es haber analizado el material de jugadores con el que cuento y tener muchísima ilusión depositada en ellos, que son lo importante. Y agregarle a todo su talento, su jerarquía como jugadores, el compromiso de pertenecer al equipo nacional. Pertenecer al equipo nacional es distinguido, es distintivo de los jugadores, ser internacional es una cosa diferente y el compromiso que uno debe adquirir con su selección es total. Les pediremos compromiso, mucho esfuerzo, lo mismo que pondremos todos, porque entre todos debemos hacer un equipo muy fuerte. Hernán Osorio, de Tivo Sports. Buen día, estamos en vivo para primer turno de Tivo Sports. Profesor, ¿cómo le va? Presidente Justo, buen día. Profesor, ¿qué característica futbolística hay que darle a esta selección paraguaya para cumplir de nuevo el sueño de todos y volver a estar en un Mundial? Mira, hay que hacer coincidir que cada uno esté en su mejor versión. Cada futbolista debe adquirir la mejor producción que tenga y a través de sus clubes llegar a la selección manteniéndola. A veces el seleccionador tiene poco espacio para trabajar y a partir del análisis o a la distancia o al estudio de cómo hacen lo que hacen en sus clubes llegan a la selección. Pero es donde en la selección tienen que reafirmar todo lo bueno que hacen en sus clubes. El fútbol no permite detenerse y es tan actual que todos los días hay que reafirmar por qué ocupas un lugar que ocupas. Y más en la selección que tiene una vigencia inmediata y de convocatoria en convocatoria tienes que reafirmar el por qué te convocaron. Yo imagino un equipo con un ADN como el que siempre existió en Paraguay, un equipo competitivo, un equipo intenso, un equipo agresivo, como forma parte del ADN del futbolista paraguayo y trasladar eso a la idea de equipo, a una idea colectiva que nos haga tan fuertes como cada uno de ellos son individualmente.